Gracias por la introducción y gracias por la invitación. 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 Gracias. 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 idleən gosh 아니라 la historia de arquitectura immersa la historia de bronce. Esa época enzanate La historia de bronce. La historia del bronce. Algunos pocos grandes hombres. captura límite. Haceta. Haceta contra los dos puntos. Es de entretenimiento. Tecover el meisten. La Historia de Barro, es decir, el estudio de comunidades locales de gente anónima de los de abajo. Hay al menos tres razones que justifican la perspectiva local-regional. Primero, México, como Francia, es un país enorme y heterogéneo. Su tamaño, su topografía, más que nada sus ubicuas sierras, han producido un país cuyas regiones y localidades siguen distintos senderos de desarrollo. En segundo lugar, para el historiador, hay investigaciones que se hacen mejor o quizás se hacen solamente en términos locales y regionales. Si tratamos de entender la vida cotidiana, las experiencias individuales, la movilización popular, a veces es necesario un enfoque local, basado en archivos locales y estatales, y a veces la investigación oral. Mariano Azuela nos mostró el camino con su gran novela Los de Abajo, así dejas. Hay categorías de la historia, la historia social, popular, entonces que necesitan un enfoque limitado, a veces local. De ahí, el parentesco entra en la historia y la antropología. Y este enfoque se ha vuelto más posible conforme a los archivos, incluso los archivos estatales y municipales han crecido y mejorado en los últimos años. Ahora se pueden llevar a cabo proyectos de investigación que hace 40 años no hubieran sido posibles. Y en tercer lugar, esta tendencia, que se ve en otros países y forma parte de un giro historiográfico mundial, quizás reflejó cambios particulares en la política mexicana. La declinación del PRI y del relacionado mito de la Revolución Mexicana fomentó esa suerte de historiografía crítica y revisionista que convirtió el monolito en mosaico. La perspectiva desde arriba, de afuera, del centro, la perspectiva chilanga, si se quiere, dio lugar a otro más periférica. Por tanto, al lado de la nueva historia desde abajo, tenemos también una nueva historia de la periferia. Y muchas veces los dos se compaginan en la misma obra. Si este proceso de descentralización ha sido positivo, sin embargo, conlleva un riesgo. Cuanto más los historiadores se ahondan en los procesos particulares, locales, periféricos, cuanto más arriesgamos perder el sentido de la revolución, como proceso de mayor escala, como proceso nacional y, en cierto sentido, internacional. Por supuesto, hay historiadores, o, digamos, científicos sociales, los ultra-revisionistas, que aplauden esta conclusión, ya que niegan que la revolución tenga coherencia o significado nacional. Macario Schettino, economista más que historiador, sostiene en un libro reciente que la revolución nunca existió. Es una construcción cultural, un producto del cardenismo, que les da un sentido de continuidad a movimientos totalmente dispares. Y al lado a este revisionismo histórico gráfico, hay un rechazo de revolución como estrategia política válida. Como historiador, no es mi responsabilidad repetir las estrategias políticas que involucren juicios normativos que no tienen que ver con la historia. Pero, en cuanto a la historiografía de las revoluciones, creo que la muerte de la revolución mexicana ha sido muy exagerada. Es decir, creo que la revolución, no obstante esta gran variedad, sí fue una verdadera revolución que merece su lugar en el gran panteón de las revoluciones mundiales, que voy a exponer en mi ponencia mañana. Como, al mismo tiempo, creo que el énfasis puesto en la diversidad regional también es válido, me encuentro frente a un reto analítico, como mantener la revolución como fenómeno genuino, nacional y grande, mientras que reconozco su gran complejidad y variedad geográficas. Una razón por la que el reto es difícil es que tenemos pocas teorías o modelos del regionalismo o del localismo. Si queremos analizar, digamos, el Estado mexicano, la economía mexicana, hay una serie de teorías muy bien desarrolladas. Pero a partir de ciertos modelos geográficos espaciales que a veces no se trasladan bien a la historia, hay menos teoría que trata la cuestión del regionalismo. Como observó hace años el historiador Eric Van Young, cuando formuló y contestó la pregunta básica, en inglés, Are regions good to think? Literalmente, son las regiones buenas para pensar. Es decir, son las regiones unidas de análisis buenas, útiles y productivas. ¿En qué medida nos ayudan a entender la historia, en este caso, de la revolución? Van Young nos propone una distinción básica que voy a seguir entre dos conceptos, la regionalidad, en inglés, regionality, y el regionalismo, regionalism. El primero es una categoría objetiva. El segundo se refiere a un sentimiento subjetivo por parte de los actores históricos. En palabras de Van Young, cito, la identificación cultural, política, sentimental, que grandes grupos de gente adquieren respecto a ciertos espacios geográficos. Podemos reformular esta distinción conforme al análisis que Marx hizo de la formación de las clases. Las clases en sí mismas son clases que se han formado, tienen una realidad social, aun si sus miembros no se dan cuenta de su membresía. Por tanto, no tienen conciencia de clase. Menos que las clases por sí mismas son clases que tienen esa conciencia, actúan conforme a su solidaridad clasista. De la misma manera, las regiones por sí mismas tienen conciencia geográfica, sentimientos de solidaridad con los demás habitantes de su región, más quizás cierto antagonismo frente a los de fuera. Obviamente, la regionalidad puede existir sin el regionalismo, igual que las clases pueden existir sin tener conciencia de clase. Podemos hablar, como habló Miguel Cubarubias, del México Sur, libro clásico, sin asumir que los habitantes de este espacio, el sur, comparten o actúan conforme a sentimientos de un regionalismo común sureño. Es nada más una categoría de análisis espacial histórica. Ahora, ¿cómo aplicar este modelo al México revolucionario? ¿Cómo las regiones por definición varían por tamaño? El modelo es útil para empezar a establecer cierta jerarquía espacial. La tarea es difícil, ya que las regiones se definen conforme diferentes criterios, políticos, religiosos, económicos, culturales, etc., y diferentes criterios producen diferentes jerarquías. Sin embargo, como mi problema tiene que ver con la revolución, puedo escoger el mapa que me parece adecuado y que cuadra con la historia de la revolución, al menos como la veo. Quizás otros historiadores la verían de otra manera. A mi modo de ver, hay cinco niveles de análisis espacial. Algunos son definidos por linderos políticos administrativos formales, trazados en el mapa. Otros son espacios más informales sin linderos así definidos. Mis cinco niveles son, primero, regiones macro. Por macro quiere decir una región más grande que un estado que incluye a varios estados, por ejemplo, el norte, el sur. Dos, los estados de la federación, categoría obvia. Tres, regiones, ni macro ni micro, más pequeñas que los estados que se encuentran dentro de los estados o a veces compartidos entre estados vecinos que incorporan varios municipios. No tienen linderos formales, siendo su realidad más informal, si se quiere orgánica. Ejemplos serían la huasteca, compartida entre tres o quizás cuatro estados conteniendo ocho municipios. O la laguna, dos estados, quince municipios. Cuatro, los municipios políticamente definidos que aparecen en los mapas. Y por último, cinco, los lugares submunicipales, los sujetos de las cabeceras municipales, los pueblos y las rancherías. De esta jerarquía, dos categorías. Uno, las regiones macro. Tres, las regiones. No tienen definición formal o estatus político. Aunque a veces la falta de tal estatus ha provocado campañas para erigir, por ejemplo, un estado del Istmo de Tehuantepec o un estado de la Huasteca. Por contraste, los estados y los municipios, categorías dos y cuatro, son formales. En cuanto a mi primera categoría, las regiones macro, tanto los historiadores como los geográficos han formulado varios modelos. Tengo una lista, Westfield, Jelly, Propan en ocho, en todo el país, Wetton dice once, etc. La formulación más suficiente, a mi modo de ver, más acapada, la de García Martínez, incluye seis. Pero la formación más sencilla, quizás más útil para nuestro enfoque, es el modelo tripartita propuesto por Friedrich Katz en su análisis del campo mexicano del porfiriato. Muy sencillo, norte, centro y sur. Este es un modelo histórico, socioeconómico, con rasgos políticos. El centro, que albergaba más del 60% de la población en tiempos de la Revolución, incluye el antiguo corazón de la colonia y refleja el contorno del Imperio Azteca en su breve zenith. Contiene las principales ciudades coloniales, ya en vías de industrialización del porfiriato, una extensa población rural, pluriburina, tanto mestiza como indígena, y muchas grandes haciendas, cada vez más integradas al mercado internacional y nacional, y, por tanto, dispuestos a aumentar sus tierras de aguas y su mano de obra. Morelos, con sus dinámicas haciendas azucareras, es el caso clásico, pero a mi modo de ver refleja tendencias compartidas más generales, de la misma manera que el zapatismo refleja en forma fuerte y concentrada la respuesta campesina a la expansión de la hacienda porfiriata. Aunque el centro estaba atajado en trozos por las ubicuas sierras, que albergaban poblaciones serranas menos integradas, hostiles al creciente poder del Estado, por ejemplo, en la Sierra Norte de Puebla, en las sierras de Oaxaca, el centro se encontraba al alcance del gobierno central, su ejército, sus rurales, que ahora contaban con ferrocarriles, telégrafos, armamento moderno, para imponer la paz porferiana. Por tanto, el centro se podía controlar más fácilmente. Pero al mismo tiempo, era la región macro que en la historia había producido la mayoría de las grandes rebeliones populares desde la independencia. Y después, en 1910, el centro hizo la mayor contribución a lo que Eric Wolf llamó la guerra campesina mexicana. Además, el centro, específicamente el centro oeste, los estados de Guanajuato, Jalisco, Michoacán, contenía la parte más poderosa de la Iglesia Católica, que no obstante las políticas liberales de desamortización habían conservado y aumentado su influencia ideológica, especialmente después que el Vaticano dio la luz verde a la movilización laica en los 1890. Todo México era católico, pero el centro oeste era fuertemente clérigo católico, como se vería en la cristiana de los años 20. El sur, segunda región macro, más o menos del ismo de Tijuanapec a la frontera sureña, corresponde a la región maya, más o menos, que los aztecas penetraron, pero nunca subyogaron y que los españoles también dominaron con dificultad. En el sur existían la población más indígena, la mayor pobreza y las relaciones más racistas. Durante el pobriato, la región experimentó una fase de desarrollo desigual y a veces forzoso, conforme los hacendados, incluso extranjeros, aumentaron la producción de café, tabaco, eniquén, hule y maderas preciosas. Como en la vecina República de Guatemala, los hacendados dependieron de la coacción de la mano de obra y, por tanto, de la cooperación de las autoridades políticas para mantener el sistema de enganche. Sus plantaciones y monterías ejercieron un fuerte y represivo control social. La leyenda negra del peonaje por de Judas Porferiano, que el periodista norteamericano Turner propagó, que muchos historiadores han aceptado, es muy exagerada en cuanto al México norte y centro, donde a fin de siglo XIX la mano de obra libre era la norma, pero todavía tiene validez para el sur. Sin embargo, el sur no fue una región notablemente revolucionaria. Experimentó lo que Gilbert Joseph llama una revolución de afuera, cuando los revolucionarios norteños camensistas lo invadieron en 1914. Antes, las rebeliones sureñas habían sido encabezadas por élites rivales, o si los grupos populares, como los peones yucatecos que estaban involucrados, fueron reprimidos. Antes, pues, la invasión norteña y sus líderes proconsulares, el sur produjo más rebeliones conservadoras y elitistas, como la de los soberanistas oaxaqueños y los mapaches de Chiapas, con quienes Obregón tuvo que pactar. Por último, repito, todo México era católico, pero el México sur ostentó una suerte de catolicismo popular indígena, notable por el sincretismo, por un marcado localismo y por una falta de control clerical, que contrastó con el catolicismo clerical del Pajío. La vida religiosa, los cultos, las cofredías, las romerías, estaba en manos laicas, y no obstante el fuerte jacobidismo de ciertos líderes revolucionarios sureños, como Guerrero Canebal en Tabasco, no hubo rebeliones cristeras importantes en el sur. La tercera y última región macro es el norte, la región más extensa, aunque aún escasamente poblada en 1910, una región de rápido crecimiento económico, estimulado por la nueva red ferrocarrilera, el auge minero, y el impacto del mercado y las inversiones norteamericanas. Dada su lejanía del centro y su proximidad a los Estados Unidos, el norte era más difícil de controlar desde el centro, y debido a la movilidad y la escasez de la población, fue imposible imponer sistemas de trabajo coercitivos. Era entonces una región de mano de obra libre y sueldos mayores, y las comunidades locales, especialmente las que habían luchado contra los llamados indios bárbaros, como por ejemplo las colonias militares de la Sierra Madre Occidental, se afonaban de su tradición de autonomía y autodefensa. El norte era una región fronteriza en dos sentidos. Brotaron nuevos asentamientos conforme los hallazgos mineros y la construcción del ferrocarril como Cananea o Torreón, mientras que la frontera internacional ofreció ventajas comerciales, tanto legales como ilegales, que beneficiaron a ciudades en auge como Monterrey. La capital de la república se veía débil y lejana, capaz de molestar a los pioneros del norte con sus intervenciones, sin ofrecer muchos beneficios. Por tanto, en 1910, los agravios revolucionarios se dirigieron menos contra Díaz que contra sus sátrapas norteños, como la camarilla Creel Terrazas en Chihuahua y su extensa red de caciques. La iglesia también era más débil en el norte, donde el protestantismo había avanzado un poco y la heterodoxia religiosa se veía también en la proliferación de nuevos cultos en estas épocas como Santa Teresa de Cabora, el niño Fidencio y Juan Soldado. Este esposo de un México tripartista es muy sencillo, pero nos ayuda a entender la regionalidad revolucionaria, sugeriendo, por ejemplo, porque grupos en el centro y el norte, los zapatistas de Morelos, los orozquistas, villistas de Chihuahua, Durango y La Laguna, apoyaron la revolución, mientras que grupos más elitistas en el sur, como los sobranistas oaxaqueños, los mapaches de Chiapas, querían resistirla y quedarse en o regresar a la bella época del porfiriato. Si como el próximo paso analítico nos preguntamos por qué se puede distinguir estos amplios patrones revolucionarios, la respuesta, a mi modo de ver, involucra dos aspectos. Las revueltas y revoluciones son producto tanto de agravios activos como de condiciones favorables. Los primeros provocan, las segundas permiten. Se necesita el descontento, pero también se necesita la capacidad para expresar el descontento. La capacidad, a su vez, depende de la movilización de la oposición más de las respuestas de sus enemigos, en este caso el Estado porfirista y después huertista. Es un cliché, pero correcto. Señala que si la pobreza, la desigualdad y la oposición progreden automáticamente la revolución, hubieran ocurrido más, mucho más revoluciones en la historia. Mientras que en la realidad son fenómenos raros. Ha habido nada más que cuatro en América Latina, quizás el continente más desigual en el mundo, en el curso del siglo XX. De la misma manera, una sencilla ecuación entre la pobreza y la protesta no explica por qué el sur de México, la región donde las condiciones de la vida común eran peores, era menos revolucionario que el más próspero norte. Esto se explica por dos razones principales, creo. Primero, la protesta fue estimulada menos por una pobreza duradera que por cambios bruscos en las relaciones sociales y políticos. Por ejemplo, la expropiación de los pueblos de Morelos durante el auge azucarero, o la imposición del control político sobre las comunidades semiautónomas de la sierra occidental chihuahuense. Y segundo, la protesta también dependió de la capacidad de las víctimas para organizar y resistir, capacidad que se ve en casos como en el Equilco, pueblo natal de Zapata, Tomoche, con Namiquipa en la Sierra Madre, en su tradición de autogobierno, su sentido histórico de solidaridad y sus recursos colectivos, incluso armas y caballos. Podemos contrastar esta capacidad con la debilidad organizativa de los peones endeudados en Yucatán, los presos del Valle Nacional o los enganchados de las monterías chapanecas. Ellos también se rebelaron cuando tuvieron la oportunidad, pero les faltaron los recursos organizativos y se enfrentaron a un aparato de represión fuerte y racista controlado por el Estado y los terratenientes del sur. Para concluir el análisis de las regiones macro, hay que notar que aun si el esquema tripartita nos ofrece un modelo útil de la regionalidad, un sistema de manera de analizar en términos más o menos objetivos, no tiene mucho que ver con el regionalismo. Es decir, norte, centro y sur son regiones en sí mismas con poder explicativo, pero a mi modo de ver no estimulan poderosos sentimientos de solidaridad. De vez en cuando hay referencias a los norteños y es posible que los norteños que invadieron el sur tuvieran cierto sentido de su superioridad compartida. Pero esta fue una situación particular. Generalmente el regionalismo, el sentimiento subjetivo de los norteños, tenía que ver con sus estados, con Sonora, con Chihuahua, Nueva León, o con sus regiones como la Laguna, el Valle de Papagoche, como voy a sugerir en un momento. En cuanto a los surianos, la etiqueta no se usaba, o se usaba de otra manera. Por ejemplo, Ofeo Díaz se refirió a los morelenses como surianos, y Zapata lo llamaron a veces el Caldío, incluso el Atila del Sur. Pero Morelos y Zapata pertenecen al centro, conforme mi esquema. Y vuelvo a decir, no había nadie que gritaba que viven los centristas, o cantaba corridos elogiando su hermoso centro. La comparación se ve mejor si nos enfocamos en los niveles inferiores de la jerarquía espacial, debajo de las regiones macro, es decir, estados, regiones y municipios. En 1910, México tenía 27 estados y 5 territorios, los herederos de las 13 intendencias burbónicas. Los estados eran entidades políticas, y por tanto, la movilización política muchas veces ocurría a nivel estatal, tanto antes como después de la revolución. Hacia 1910, la camarilla Crío Terrazas ejercía inferior control sobre Chihuahua, igual que la Molina Montes en Yucatán. Estos oligarcas, al lado de quesiques estatales de larga duración, como Cahuansi en Tlaxcala, Martínez de Puebla, o advenidizos ineptos como Pablo Escandón en Morelos, cobraron el odio popular que lógicamente fue expresado a nivel estatal, por ejemplo en la acción gubernativa de Morelos en 1909. El presidente Díaz dependía de los oligarcas estatales a quienes normalmente apoyaba. Y como ejecutivos más cercanos y conocidos que la legana figura a veces patriarcal del presidente, los oligarcas estatales fueron muchas veces los blancos principales de la protesta. Después de 1911, en la nueva política del madridismo, las elecciones gubernativas se volvieron sitios claves de conflicto, por ejemplo en Puebla, Jalisco. En 1913 fue el gobernador, Carranza de Coahuila, quien, algo regañadentes quizás, asumió el liderazgo de la revolución constitucionalista contra Huerta. Mentes que fue el estado de Sonora que ahora comenzó a jugar un papel clave en la revolución. Su éxito dependió de la existencia en Sonora de una administración estatal con aduana, milicia, autoridades políticas que podía funcionar como el meollo de una fuerza revolucionaria coherente tanto militar como política. Y podemos comparar este proceso más o menos organizado sonorense con la formación mucho más caótica de la división del norte en Chihuahua bajo Pancho Villa. Otra vez fueron importantes las condiciones favorables. Sonora no solamente estaba lejos de la Ciudad de México, además no había conexión ferrocarrilera directa debido a la falta de línea en Tepic y la frontera ofreció ventajas a los sonorenses la importación de armas pagadas por la exportación minera que Zapata por ejemplo no tenía. Debido a su ubicación estratégica y su rol pionero Sonora fue un caso especial. Pero a través de los años 20 y 30 los estados y sus gobernadores fueron actores clave en la política. Los estados fueron las bases de casicascos como el de Portisquiel en Tamaulipas de Dío y San Luis de Jerez de Veracruz o Sornio en Querétaro Garido Canabal en Tabasco etc. Sin embargo como notaré en conclusión el gobierno federal y sus aliados como la CTM o Crom-CTM la CEP poco a poco aumentó su poder frente a los estados y después de 1940 especialmente con la declinación y desaparición de la generación revolucionaria una generación militar con fuertes raíces regionales los gobernadores perdieron influencia frente al gobierno central sin embargo estas tendencias se han invertido en los últimos años cuando se ve un renacimiento político de los gobernadores como mencionaré en conclusión que no está demasiado lejano pero hay algunos minutos más los estados gozaron de estatus político y poderes oficiales pero al mismo tiempo la gran mayoría de ellos eran colecciones de regiones por ejemplo Sonora conforme un análisis de Robert West tiene dos regiones oriental y occidental que él describe como Sonora vieja y nueva Guerrero y Oaxaca ambos estados muy complejos fragmentados tienen siete y ocho conforme otros análisis como estas regiones no tienen definición formal no pueden ser contadas exactamente los expertos difieren en cuanto al número de regiones en varios estados el cálculo de García Martínez sugiere setenta y seis regiones en toda la nación y hay varias otras interpretaciones más importante se puede identificar las regiones que jugaron un papel destacado en la revolución tanto armada como reconstructora por ejemplo el Valle de Papagoche en las falderas de la Sierra Madre Occidental cuña del Orozquismo después Bastión del Villismo La Laguna donde portaron varias rebeliones populares en 1910 que suministró un amplio contingente al villismo y en los años treinta experimentó una reforma agraria radical La Huasteca sitio de revueltas populares y rancheras del movimiento pelaicista y después del duradero cacicasco de Gonzalo Enesantos las sierras orientales de Querétaro feo de la familia Osorio y la parte centro oriental del estado de Morelos entre Cuauhtla y Jujutla donde surgió el zapatismo Tengo una lista mayor voy a pasar por alto los demás He identificado estas regiones en términos de sus líderes tanto los rebeldes pioneros como los caciques del régimen post 1920 pero ellos contaban con bastante apoyo popular sin lo cual no hubieran podido reclutar a su gente proseguir sus campañas y si sobrevivieron alcanzar y retener el poder Además el apoyo popular generalmente se limitaba a una región definida que el cadío o cacique conocía de primera mano y de donde no podía salir sin correr el riesgo de perder ese apoyo Es cierto que había líderes más móviles como los procónsules carancistas que fueron enviados al sur pero estos líderes que en la historia norteamericano Chris Boyer llaman los coyotes los móviles era una minoría la mayoría de los líderes reaccionarios fueron conforme su su palabra nopales es decir radicados en un terreno específico que conocían y dominaban Zapata no ausente su gran influencia político-ideológica no quería salir de Morelos especialmente su patria chica Gabriel Barrios en la Sierra Norte de Pueblo o Cedillo en San Luis resistieron trasladarse fuera de sus propios feudos Barrios al fin consintió y se volvió comandante militar en Chiapas mientras que Cedillo se quedó en San Luis se enfrentó al presidente Cárdenas y así perdió tanto su vida como su feudo político las bases del apoyo popular varían conforme la naturaleza de la región en el modelo centro oriental la laguna el agrarismo era clave entre los pueblos serranos de Chihuahua Querétaro y Puebla donde la amenaza de la hacienda era menor la lucha por la autonomía mayor los cociques como Barrios y Osorio ofrecían protección y mediación entre la región y la federación pero aparte de los intereses materiales y políticos en juego la movilización regional también se nutría de sentimientos afectivos el cariño por la patria chica sus símbolos y sus campeones los rebeldes de la huasteca incluso caciques maquiavélicos como santos elogiaban su patria chica siendo la huasteca en palabras de Eutiquio Vargas cito una región privilegiada una comarca perfectamente limitada por lazos y rompibles la historia la tradición y la leyenda que se ha distinguido siempre por su espíritu de hospitalidad generosa por la franqueza viril de sus hombres y su patriotismo puro acrisulado en la más ferviente veneración a la patria por supuesto había también regiones no revolucionarias incluso contra revolucionarias en Chiapas la revolución maderista tuvo la forma de una guerra civil entre dos regiones antagónicas Tuzla Gutiérrez liberal poferista capital del estado representante del valle central contra San Cristóbal antiguo capital sede del obispado representante de las élites alteñas clérigo conservadoras y oportunistamente maderista en Oaxaca una guerra civil algo parecida involucró a la capital del estado la ciudad de Oaxaca y la llamada la aristocracia contra los juchitecos del ismo hacia el sur y los seranos de la Sierra Juárez hacia el norte otra región bien definida los altos de Jalisco región católica conservadora de rancheros independientes no quiso tener nada que ver con la revolución su insurgencia vino una década después con la cristiana incluso en el norte revolucionario hubo regiones donde fue poca la revuelta popular y las élites navegaron la difícil transición del poferiato al régimen sonorense con continuidad el caso clásico fue precisamente Monterrey y su región que en los años 20 quedó bajo el control de su poderosa burguesía que cultivó buenas relaciones con políticos llamados revolucionarios y con sus propios sindicatos blancos como demuestra el caso de Monterrey los intereses conservadores sobrevivientes no eran meros vestigios del pasado destinados a desaparecer y no obstante la derrota de los cristeros la iglesia católica mantuvo una influencia política ahora en los años 30 más discreta pacífica y forjó alianzas con políticos regionales como hizo Cedillo en San Luis o la facción verde en Guanajuato por supuesto los altos de Jalisco y las ciudades bajenses como León permanecieron políticamente católicos cristeros sin arquistas y más tarde darían una fuerte votación al PDM y al PAN y aún dentro de la gran extensa familia revolucionaria había intereses conservadores hostiles al agonismo al cardenismo que mantuvieron sus bases regionales en Veracruz hay el caso de Manuel Paral de Alma Longa incluso los hermanos Ávila Quemacho en Puebla armaron un casicasgo revolucionario en realidad bastante conservador y ligado a los empresarios poblanos y a la iglesia y de hecho es un rasgo notable del sistema político mexicano descuidado por analistas que exageran su carácter de levier tan centralizado como el estilo de la Unión Soviética que presidentes radicales como Cárdenas tuvieran que tolerar gobernadores y caciques más conservadores como Ávila Quemacho o Manuel Parra de la misma manera que ejecutivos más conservadores como Calles durante su periodo de jefe máximo tuvo que tolerar gobernadores y caciques radicales como el propio Cárdenas o como Tejeda en Veracruz el mejor revolucionario no era un estado totalitario recuerden que el partido oficial no nació hasta 1929 y a principios el mismo partido fue una confederación muy floja de numerosos partidos muchos de ellos como el partido fronterizo socialista de Portis Gil altamente personalista y regionalista y por tanto en los diferentes niveles de la jerarquía política federación estados regiones municipios se vean una marcada heterogeneidad ideológica una consecuencia fricción política por último me dirijo al nivel más bajo las comunidades locales especialmente los municipios y sus satélites o sujetos en gran parte del México central y también en ciertas regiones del sur hubo una continuidad histórica que ligó el municipio moderno al antiguo altipeto mesoamericano que fue el ladrillo sociopolítico con el cual se construyeron tanto los imperios precolombianos como el régimen colonial convertido con un toque de la barra mágica republicana en el municipio esta unidad tuvo una larguísima historia y gozó de amplio apoyo local y popular los municipios eran suficientes pequeños para permitir intensas relaciones personales además estaban encargados de servicios básicos como la policía y la justicia debido a la desemortización muchos municipios perdieron sus tierras pero la forma agraria restableció la comunidad terrateniente en la forma de elegido la gran mayoría de municipios igual que muchos sujetos tenían su iglesia su santo patrono su culto correspondiente a veces controlado por cofradías laicas por tanto parece muy probable que en vísperes de la revolución en municipio como el antiguo altepetro mesoamericano era el principal punto de referencia espacial para muchos mexicanos más importante que los estados las regiones etc esto reflejaba la naturaleza de la sociedad poferiana donde no obstante la llegada de los ferrocarriles y la creciente movilidad que trajeron muchos mexicanos quedaron radicados en sus comunidades locales física económica y políticamente es importante señalar que este localismo no quiere decir que los mexicanos estaban tan encendados en sus comunidades que carecían de sentimientos nacionales la relación entre estas varias simpatías o lealtades especiales nación estado región municipio no es de suma cero muchas veces el patriotismo nacional y lo que Luis González llama patriotismo el amor de la patria chica son compatibles como se ve en el elogio de la huasteca antecitado un juchiteco para tomar un ejemplo podría sentirse al mismo tiempo vecino del pueblo de Juchitán de su región ismeña y de la nación mexicana pero el patriotismo el amor de la patria chica si provocó hostilidad frente a otros pueblos por tanto a través del país y la revolución se ve rivalidades entre pueblos vecinos o de vez en cuando entre ciudades como Tuzla Gutiérrez y San Cristóbal más frecuentemente estos conflictos son entre municipios rivales o otro patrón común entre cabeceras y sus sujetos no es sorprendente que Oaxaca con sus 500 municipios haya producido numerosos ejemplos siendo el más conocido la antigua vendeta entre Juchitán y Tehuantepec cada uno con su color preferido verde contra rojo y tengo otra lista de estas rivalidades diádicas entre pueblos en Oaxaca pero se ve también en otros estados en Veracruz en Jalisco en Michoacán incluso hay el buen ejemplo de que Luis González nos da de San José de Gracia contra Mazamitla mi impresión es que en el norte este fenómeno es un poco menos común por razones que podemos pensar pero no voy a entrar en eso que subiese estos conflictos y como afectaron a la revolución a veces había un fuerte elemento agrario obviamente el clásico conflicto agrario produjo choques entre haciendas y pueblos y hay varios ejemplos muy conocidos pero también había conflictos por tierras entre pueblos a veces por ejemplo un violento choque entre Ometepec y Igualapa en la costa chica de Guerrero había elementos de conflicto clasista y étnico y decía campesinos indígenas contra rancheros mestizos pero a veces los conflictos sobre tierras aguas títulos mojoneras involucraron pueblos más o menos iguales sin obvias diferencias ni de clase ni de etnicidad y de hecho la reforma agraria del siglo XX conforme los pueblos vecinos lucharon para conseguir mejores dotaciones ejidales si provocaron a veces nuevos disputos por tanto mientras que el reparto religionario a principios mordiscó los linderos de las grandes haciendas y después en los años 30 se las comió a grandes bocados había una historia paralela menos abierta y conocida de conflictos entre pueblos rivales y no fue solamente una cuestión de tierras hubo luchas por el poder político sujetos contra cabeceras por las obras públicas riego caminas por razones del factionalismo debido también al conflicto entre estado y iglesia obviamente un tema muy importante en los años 20 por tanto en San José de Gracia mestizo ranchero conservador y católico mantuvo su antiguo pleito con más habitla más indígena agrarista y cardinista y así las antiguas rivalidades locales fueron rearticuladas en el contexto de nuevas coyunturas de conflicto a veces con una nueva terminología conforme los liberales conservadores del siglo XIX se volvieron los jacobinos socialistas comunistas fascistas cristeros sinarquistas cardinistas del periodo revolucionario y siendo antiguos estos conflictos tenían mucho bagaje cultural en cada caso la gente del pueblo consideraba a su comunidad inocente y correcta el problema del otro pueblo unido de bandidos criminales y malhechores irregularmente repetidos incurridos peticiones chistes y rumores estos estereotipos del otro se atrincheraron y la revolución produjo nuevos conflictos tengo ejemplos que no voy a dar estos conflictos son ejemplos de lo que Eric Van Young otra vez llama el campanilismo y decir la tendencia de los protagonistas de amar sus opiniones dentro de los estrechos horizontes de lo que se ve en desilatóre de su iglesia de ahí campanilismo y es verdad que durante la revolución como en la independencia estas identidades locales agrarias y otras jugaron un papel muy importante y decir agravios locales motivaron la revuelta y los recursos locales es decir recursos materiales políticos culturales la apoyaron las rebeliones populares pioneros con zapata con orozco los cedillos en san luis potosí se fraguaron en comunidades locales entre gentes que se conocían a veces miembros de la misma familia que entendían las tradiciones de resistencia local o regional que en el caso de zapata representaron los títulos tradiciones de su pueblo y que organizaron sus guerrillas localmente aprovechándose de recursos disponibles por tanto los pueblos como los ex colonios militares de chihuahua que tenían armas y caballos y sabían cómo usarlos estaban en la vanguardia de la revolución mientras que los madridistas de la clase media urbana raramente convirtieron su oposición político-electoral en una lucha guerrillera exitosa careciente de la capacidad de la tradición y del contexto ya que las ciudades estaban bien vigiladas por las autoridades por tanto mientras que la revolución rusa involucró insurrecciones masivas urbanas las cuales los obreros y el partido comunista jugaron un papel clave en México la revolución comenzó como una guerra rural campesina descentralizada sin tener ni partido hegemónico ni liderazgo fuerte y central a manera de conclusión quiero mencionar el proceso de centralización que tuvo lugar después de 1920 la revolución tanto en su fase armada como institucional después puede ser visto en términos de clase como una revolución campesina al estilo de Wolff como un movimiento obrero un nuevo libro jacobinos jacobinos clericales pero hay también esta dimensión espacial que ha sido mi tema las rebeliones iniciales fueron locales motivadas por las causas locales e encabezadas muchas veces por líderes locales que se convirtieron en los caciques y caudillos de los años 20 y 30 líderes que normalmente tenían sus feudos geográficos en estados regiones o municipios comparado con otras revoluciones del siglo XX la revolución americana fue como Tannenbaum enfatizó un fenómeno bastante caótico descentralizado centrífugo destruyó el antiguo régimen produjo una coyuntura de caos cuando el estado dejó de funcionar paulatinamente comenzó a reconstruir tanto la economía como la autoridad política este proceso fue más lento las tendencias centralizadoras más débiles de lo que a veces se supone es cierto que Cárdenas estaba más seguro en la presidencia que por ejemplo Carance y Obregón pero incluso su capacidad para imponer su voluntad contra gobernadores y sindicatos disidentes era bastante limitada estados como Yucután lo resistieron igual que gobernadores como Yucupicio de Sonora y hay otros ejemplos también y esta resistencia también dependieron de apoyo local y regional que tiene que ver no solamente con intereses materiales como quizás en Monterrey sino también de sentimientos de identidad local estatal o regional el grupo Monterrey articuló la suerte de patriotismo región montano que alabó la empresa privada la colonización del norte y el progreso industrial en Puebla los Áviles Camacho armaron una ideología algo parecida por supuesto en los años 30 el gobierno central en manos de Cárdenas armaron nuevas políticas que surgieron de la encrucijada entre la revolución y la gran depresión mundial se establecieron los grandes sindicatos industriales hubo una reforma regalaria mucho más completa colectivista la SEP promovió la educación federal y socialista y el partido oficial entonces PNR fue reorganizado en términos cooperativos rebautizado como el PDM en 1938 año de la expropiación petrolera y hubo una clara dimensión espacial en este proceso de centralización del poder conforme las unidades de involucración crecieron en tamaño los antiguos sindicatos independientes se volvieron las secciones de nuevos sindicatos nacionales con petroleros ferrocarrileros etc en la laguna yocatán y otros lugares la reforma agraria produjo grandes asociaciones de ejidos y esta combinación de centralización y colectivización mal llamada comunista por sus críticos molestó a muchos veteranos revolucionarios que mantuvieron una perspectiva todavía localista o regionalista en gran parte porque su poder político dependía de sus feudos locales y hay una buena descripción del cacique potosino saturnino Cedillo en la novela más bien el libro de Graham Greene y como Cedillo se aferró a su feudo potosino aguantando las presiones de Cárdenas la CTM en parte por razones culturales en parte para tener su poder y el caso de Cedillo muestra también como el gobierno central y sus aliados como la CTM la CEP el banco ejidal extendieron su influencia en las provincias molestando así no solamente a los antiguos enemigos católicos sino también antiguos compañeros revolucionarios como Cedillo para quienes la revolución que había comenzado como un movimiento localista descentralizado se había vuelto una imagen de descentralización y sus quejas tenían esta razón el gobierno federal cobró fuerza la autonomía local estatal se marchitó y este proceso continuó después de 1940 cuando una nueva generación civil heredó el poder dedicado al nuevo proyecto menos radical etc pero todavía un proyecto centralizador y bajo Miguel Alemán la encarnación presidencial de estas nuevas tendencias el gobierno federal estableció más control sobre el partido las elecciones y los estados y de ahí el largo periodo de dominación frista bastante centralizado pero para concluir literalmente el último párrafo en los años recientes conforme el PRI se fue debilitando y por fin perdió el poder ejecutivo nacional la fuerza regional fue aumentando en el Istmo el Cossé reafirmó antiguos sentimientos del matriotismo juchiteco en San Luis el navismo fue la mezcla de matriotismo regional y protesta cívica en el norte el arje del pan fue impulsado en parte por la historia histórica antipatía hacia México ciudad de México más fuerte cuando México representó el gasto excesivo y la corrupción hoy en día los gobernadores los estados incluso los propios periodistas son más poderosos e independientes de lo que han sido en los últimos 70 años una conclusión provocadora quizás pero plausible sería que en México como en muchos otros países la relación entre el centro y periferia pasan por largos ciclos en mi país el Reino Unido se convirtió en un estado unitario cada vez más centralizado en el siglo XVIII pero hoy se enfrenta a una descentralización y una posible quiebra territorial con la independencia de Escocia España forzosamente unificada por Franco hoy en día es el país de las autonomías México también unificado algo forzosamente por días se fragmentó durante la revolución que a principios era un fenómeno muy localista descentralizado palatinamente el estado revolucionario construyó un poder central más fuerte al lado a una mayor integración nacional que fue mucho más allá de los proyectos porbónicos o porfiristas y este proceso avanzó bajo gobiernos tanto radicales como cádenas como más conservadores alemán era un proceso ideológicamente neutral que refleja quizás el afán de todos los políticos nacionales de aumentar su poder no obstante sus inclinaciones ideológicas hoy con cierta declinación del gobierno federal frente a los estados el pendulo va en otra dirección pero que tan lejos por cuanto tiempo y con cuáles resultados no me atrevo a predecir ya que como historia de hoy mi tarea es tratar de entender el pasado y no prever el futuro gracias verdaderamente nos impresiona Alan como nos impresionó desde que sacó sus primeras obras ya hace mucho tiempo cuando leímos sus primeros trabajos nos dijimos que compromiso para Alan porque se convirtió en clásico de la historiografía de la revolución mexicana muy joven y eso conlleva o conllevó Alan una responsabilidad grave el pensamiento nuestro era que sigue que va a hacer Alan Knight después de estos trabajos que hizo tan joven y verdaderamente nos sigue sorprendiendo porque nos presenta siempre nuevas propuestas que nos hacen meditar que nos hacen pensar que nos hacen por qué no decirlo reescribir la historia de la revolución mexicana en este caso ahora bien Alan inicia su trabajo puntualizando sobre las ciencias auxiliares de la historiografía para llevarnos poco a poco en decirnos que hay ópticas regionales que hay que considerar que hay muchos méxicos que no se consideran luego en las historias de la revolución mexicana pero lo más importante analiza nos dice sobre aquella cuestión de la historia de bronce que tanto hemos hablado y que muchos de nosotros recibimos en nuestras escuelas la historia de tan solo unos cuantos donde los sin historia la gran masa estaba excluida y lógicamente las mujeres no existen o no existían apenas están empezando a existir en esta historia machista misógina que se ha hecho en México por historiadores este enfoque ha ido cambiando y se ha redescubierto que verdaderamente la mujer ha participado en las diferentes revoluciones en nuestro país y puntualmente en la revolución mexicana no tan solo acarreando el petate y el metate como decimos sino que participó como ideóloga como pensadora como escritora con las armas en la mano y demás y ya se han dado cuenta puntual en diferentes trabajos que se han realizado que se han llevado a cabo en diferentes congresos Alan nos dice esta historia de barro de los de abajo en oposición a esta historia de bronce hábilmente en esta ponencia que acabamos de escuchar muy interesante se deslinda Alan de la historia o historiografía de la microhistoria dice yo no soy microhistoriador y se adjetiva como historiador nacional o sea no se va a dedicar a hacer las pequeñas historias porque de eso pues nos encargamos los que andamos en estos rumbos y en cada pueblo y en las ciudades donde hay cronistas historiadores y microhistoriadores que ahora se cuentan por decenas tal vez por centenas así mismo nos dice que hay un desarrollo desigual en las regiones y esto es importante y va a impactar en la revolución mexicana de aquí que Alan nos presenta esta propuesta muy novedosa y muy interesante es necesario el enfoque espacial geográfico y en ese trabajo nos da estas herramientas para estudiar este nuevo enfoque y ojo para los historiadores profesionales y aún para algunos aficionados a la historia aquí hay una beta muy grande para estudiar la revolución mexicana si bien la revolución mexicana en el caso de nuestra región noreste y más en el caso de Nuevo León no está profundamente estudiada por diferentes limitantes y por diferentes cuestiones que podremos analizar luego entonces aquí hay un enfoque novedoso que Alan nos presenta hay que estudiar la historiografía perdón la historia de la revolución mexicana desde un enfoque espacial y nos habla de diferentes situaciones donde hay herramientas básicas para hacer este estudio desde las regiones nos comenta dice textualmente los archivos estatales y municipales han crecido y mejorado en los años recientes efectivamente no tanto en Nuevo León que están abandonados gracias sostienen gracias al esfuerzo de los archivistas locales pero la incuria oficial y los quienes los dirigen no nos han llevado a buen puerto definitivamente lamentablemente se perdió ese avance que tenemos en los archivos bien hay una situación también otra afirmación de Alan donde yo no coincido mucho donde dice la declinación del PRI y del relacionamiento de la revolución mexicana fomentó la historiografía crítica y revisionista que convirtió en un rolito en mosaico tal vez esto parte de fines de los 60 principios de los 70 Alan no tanto con la declinación del PRI si lo tomamos en cuenta cuando ya el último presidente que se dijo PRI fue José López Portillo más ya como la revolución mexicana como un eslogan de las instituciones revolucionarias lo deja de usar ya Miguel de la Madrid Cedillo y a Salinas acaba con este tipo de situaciones pero Alan también es muy puntual y nos dice el ciclo histórico se cierra el revolucionario se cierra en 1920 y este proceso revolucionario lo podemos determinar hasta 1940 840 definitivamente y surgió mucho la polémica en nuestro país y Alan la menciona cuando Stanley Roussacó ha muerto la revolución mexicana ahorita le vamos a pedir a Alan que en las preguntas que nos diga que se conserva de la revolución mexicana de aquel cadáver genéticamente lo ha dicho en otras conferencias se conservan estos quedaron algunos genes alguien dice bueno del cadáver putrefacto algunos cusanos quedaron eso ya ya veremos ahorita la opinión de Alan en ese en ese sentido pues bien esta perspectiva de Alan de la de la óptica regional parte también de de lo que Katz nos menciona entre grandes regiones norte centro y sur aún a nivel macro tal vez un poco exagerado pero para nivel macro es una perspectiva interesante y de ahí parte luego estudiar por estados por regiones por municipios con todas estas recovecos que le vimos decir y que nosotros acá en el norte o en el noreste algunas cuestiones no las tuvimos este pleito entre municipios por ejemplo que tú mencionas en Nuevo León ni Coahuila incluso en Tamaulipas no se dio no vimos que el proceso revolucionario que Saltillo sea peleado con la laguna por ejemplo en Monterrey la macrocefalia región montana ya de aquel tiempo no permitía que los municipios pequeños municipios se pelearan con esta gran cabeza que todo consume y que todo acapare y que todo centraliza en nuestro estado definitivamente esto no se dio un poco la cuestión regional la entendería yo de la cuestión noreste en el noreste desde Piedras Negras a Matamoros hasta las serranías aquí llegando a Monterrey una L a la inversa tomando hasta la laguna pasando por Saltillo Parras y la laguna que es donde más se presentó el conflicto revolucionario podríamos así a grosso modo salvo estudiarlo con la presencia de documentos pruebas y demás definitivamente Alan nos propone también que no es lo mismo decir regionalidad que regionalismo y ese regionalismo nos lo menciona mucho acá en el norte si se daba y todavía perdura algunos este hay un parte de determinismo geográfico en cuanto a la revolución mexicana donde la revolución las revoluciones vienen del norte todavía todavía se acostumbra a decir y los caudillos norteños si se apodaban como tal algunos de ellos y esto los procónsules como ellos que mandaron hacia el sur sureste ellos si se sentían verdaderamente superiores en este sentido el regionalismo que tenían muy hacendrado y no podía ser de otra manera este regionalismo procede desde mucho antes de Vidaurri porque mucha gente lo quiere hacer no tarde de Vidaurri pero desde la época de la colonia tenemos pruebas ya muy fuertes de este regionalismo que se da acá en el norte y particularmente en el noreste y más todavía en Nuevo León concretamente en Monterrey estas regiones centro, sur, norte Alan las refiere y con gas de base con una región azteca una región maya y en el norte no la adjetiva como acá no tuvimos culturas sedentarias nos queda todavía la cuestión de ser una región bárbara pero no voy a meter yo discordia en ese sentido para que no vaya a haber ningún problema en cuanto a los diferentes estados juegan papeles claves definitivamente tal vez no podemos etiquetar que el Estado Sonora por ejemplo provocó el derrocamiento de Carranz bien que Obregón Calles de la Huerta eran sonorenses pero estaba Pablo González y además la actuación de ellos ya estaba centrada más en el centro en el centro del país el caso Monterrey es muy interesante lo establece someramente Alan pero lo hemos dicho nosotros los grandes beneficiarios de la revolución mexicana fueron los empresarios regiomontanos definitivamente por más que se quejen desde aquella época en que perdieron dinero la revolución y demás los grandes beneficiarios de la revolución mexicana y tal vez no tan solo en Nuevo León sino en México fueron los empresarios regiomontanos se supieron adaptar perfectamente a las nuevas condiciones en una gran burguesía que estaba naciente que no para empezar se sacudió el dominio del capital extranjero y el capital extranjero y los capitalistas extranjeros lo pusieron a su servicio pero además crearon toda una ideología a su favor la famosa cultura del trabajo la famosa la colmena obrera donde todos son abejas aquí se trabaja aquí no se descansa aquí no está de flojo es una ideología que crearon los empresarios regiomontanos muy interesante y que la supieron capitalizar muy bien aparte que el grupo que perdió de los carrancistas como José Santos como Antonio Villarreal pensadores como Santiago Ruel Melo don José Pesaldaña Fortunato Lozano futuros empresarios como Joel Rocha Benjamín Salinas se adhirieron a esta burguesía y se permearon con ellos eran elementos liberales y esto les permitió avanzar muy interesante y ocupar un lugar prominente de la región además que no sé si fue pensado o fue un accidente cállene se envía Juan Andréa Olmazán y Juan Andréa Olmazán es otro de los grandes beneficiarios de la revolución mexicana que se va a liar con los empresarios regiomontanos definitivamente y pruebas del paso de Almazán por Monterrey y por Nuevo León tenemos por Chipín que el gran hecho de hacer este el intento el primer casino que era el Hotel Granada y ahora Ramada y ahora creo que es Casabella que se llama ese casino total terminó para lo que estaba pensado pero lo importante es ver que no hemos estudiado esta influencia de Juan Andréa Olmazán con los empresarios regiomontanos y lo digo Alan porque es importante ver en esta región la actuación de este grupo Monterrey que como se supo adaptar a las circunstancias y que apoyaron a la rebelión de Cedillo y que apoyaron la candidatura de Almazán nomás recordar que el porvenir se sacó en su circulación el apoyo a Almazán 150 páginas de apoyo a Andréa Olmazán de todas las firmas comerciales yo no lo he visto el material no lo he tenido en mis manos pero hay referencias en el mismo porvenir de que sacan ese apoyo tremendo Juan Andréa Olmazán claro es un personajazo que también es el que desarrolla Copulco pero bueno eso sería motivo de otras conferencias y otras opiniones si no nos iríamos a mucho tiempo en esto se destaca lo que se le llama el matriotismo que Luis González y González también especifica el amor al terreno al municipio sus conflictos en cuanto a esta dimensión espacial que propone Alan es muy interesante el enfoque hay que buscarlo hay que estudiarlo hay que ver esta metodología porque yo creo que va a marcar una tendencia muy interesante en la historiografía mexicana también se menciona las famosas Alan ya ha dado conferencias sobre las utopías en la revolución mexicana en el noreste yo creo que tuvimos también utopías en el representativo de esto en la visión socialista con el maestro el profesor David Berlanga que fue muy interesante jacobinos como José Santos Álex el Cabezón que fue gobernador del estado Jesús Berta Sillera y algunos otros que vienen a en el gobierno de Antonio en ese corto periodo proponen una serie de reformas y las llevan a cabo en Monterrey que fue un experimento interesante Antonio Villarreal luego se va a sumar también a los empresarios regiomontanos aunque está con Obregón pero es muy importante hacerlo notar porque luego se dice en Nuevo León hubo revolución y si la hubo y hubo hechos interesantes pero que nos falta mucho darlos a conocer ahí hay una beta muy rica todavía el estudio de la revolución mexicana y el por qué se dio de que no hay hombres destacados del noreste o del Nuevo León si los hay lo que pasa es que la mayor parte de ellos se aliaron con los empresarios cuando estos estaban van a consolidar su poder que los siguen sosteniendo con el cardenismo todavía yo afirmo que los empresarios regiomontanos se fortalecieron creo que Alan también lo ha comentado se fortalecieron durante el cardenismo definitivamente lucharon pelearon pero sacaron el mejor provecho para estar consolidando un grupo fuerte ya últimamente han decaído porque se dedicaron algunos a la política y han hecho muy mal papel en la política lamentablemente por eso es muy recurrente el asunto de don Eugenio donde controla a estos que se metan a las empresas y que algunos como lo hacían en su tiempo Antonio Lea Rodríguez es el gran ejemplo uno de los personeros del empresario regiomontano que fue un gran político y daba los combates políticos pero no andaban los empresarios o los hijos que no saben manejar las empresas metidos a políticos que luego salen malos políticos también pero bueno hay muchas otras cosas que decir yo quisiera pasar a las preguntas por ahí les dieron unas tarjetitas recibimos sus preguntas por lo pronto yo le diría a Alan que nos comentara esta cuestión que sobrevive genéticamente de la revolución mexicana las preguntas muy brevemente unos minutos mientras que vamos coleccionando unas preguntas esto es la sobrevivencia de la revolución si es una pregunta muy frecuente y tiene que ver con el antiguo debate sobre la cuestión ha muerto la revolución mexicana entonces donde se encuentra el cadáver y todo eso hay un peligro de como reificar la revolución es decir ponerlo en términos antropomórficos yo creo que como proyecto nacional como un conjunto de políticas armado por una generación político-militar la generación realmente tiene un periodo de unos 30 años como muchos fenómenos históricos hay una generación que comienza con la evolución armada pasa por varias etapas destrucción del antiguo régimen y después este proceso largo pero bastante exitoso de forjar Estado durante los años 20 y los años 30 yo creo que entrando en los años 40 ya estamos entrando en otro nuevo terreno en donde hay una nueva generación que no fueron veteranos militares de la revolución con más digamos prioridades diferentes que tienen que ver con la industria la urbanización incluso con la nueva política alemanista y por tanto yo creo que como proyecto cabal fuerte la revolución se terminó esa es una opinión muy común muy antigua que fue compartido y enunciado por gente como Cosi Villegas y Jesús Silberto precisamente en los años 40 eso no quiere decir que la revolución desapareció del escenario porque obviamente las revoluciones también dejaron herencias ideológicas hay memorias hay símbolos hay héroes y si uno compara la revolución mexicana digamos con la francesa ya hace más de dos siglos hay una larga herencia de ideas que todavía circulan entonces en un momento no me acuerdo donde fue propuse la idea de materia genética y decía es como los genes que están circulando a través de la gente también hay ideas y inspiraciones que pueden tomar un efecto en un momento y el hecho de que los zapatistas en Chiapas se escogieron el nombre del símbolo de Zapata no fue pura coincidencia hubo una lógica para enfatizar el contenido histórico revolucionario agrario de su lucha y hay otros casos también y hay que tomar en cuenta que aparte de la tradición la herencia ideológica revolucionaria hay otros en México obviamente quizá la más fuerte sería de la iglesia católica movimientos católicos la movilización católica con el partido católico cristeros sin arquistas con el PDM con el PAN después o un party del PAN entonces yo creo que en México como en muchos otros países o otras culturas políticas sí hay varias tradiciones que están a veces en pugna a veces colaborando entonces en ese sentido la revolución no es como simplemente cosa del pasado sin embargo yo mantengo la idea de como proyecto nacional la revolución sí terminó como otras revoluciones yo sé que ninguna revolución queda para siempre y sigue revolucionando al país Mao Zedong trató con varias rectificaciones varios como saltos grandes saltos pequeños pero al fin la revolución china también se convirtió en la forma de autoritarismo político desarrollo económico que quizás tiene usted en comparación con la experiencia México bajo el PRI durante el milagro económico de los 50 y 60 bien a ver vamos a una pregunta es posible que se pueda articular un verdadero México federalista pronto o tendremos que soportar por décadas a nuevos feudos locales me imagino que se van teniendo los gobernadores bueno como en mi conclusión mi última oración fue que no me gusta mucho entrar en previsiones predicadores del futuro entonces hay algo de futurología en esta pregunta también si se puede articular un verdadero México federalista pronto o tendremos en el futuro que soportar nuevos feudos locales o presumo feudos estatales también porque una cosa ya yo creo que es establecido es que los estados y los gobernadores han cobrado más fuerza en los últimos años los presidenciales actuales y recientes han sido gobernadores menos que durante la época dorada del PRI en los 50 y 60 fueran secretarios de gobernación primermente defensa nacional después gobernación después programación y presupuesto es decir secundarias económicas ahora la moda y el poder se ven mucho más con los gobernadores esto me parece un ciclo histórico no es nada de futuro pero en cuanto a que va a pasar en el futuro yo no sé como extranjero o como historiador no me gusta tratar del futuro estudiar y entender el pasado es suficientemente difícil sin entrar en el futuro macro historia dice ¿cuál es la importancia de las disputas Europa contra América ingleses contra americanos petróleo? petróleo mi opinión en cuanto a esta pregunta es una pregunta muy buena pero yo personalmente no pongo tanto énfasis en digamos esta competencia estas rivalidades de las grandes potencias en cuanto a la revolución mexicana de hecho por casualidad yo comencé mi investigación en México hace varios muchos años precisamente con este tema quería entender la revolución mexicana como una suerte de conflicto entre los poderes las potencias europeas Estados Unidos sobre cuestiones de petróleo pero llegué a conclusiones bastante negativas en mi tesis de doctorado por tanto comencé a hacer algo supuestamente más positivo pensando en la real dinámica de la revolución que para mí tiene mucho más que ver con las relaciones de clase de etnia de regiones de facciones en México es decir para mí la revolución más que nada es un conflicto mexicano obviamente hubo injerencia intervención de afuera especialmente de Estados Unidos con la primera guerra mundial y los alemanes y los ingleses tenían realmente el poder de intervenir obviamente si había diplomacia había conflicto había todo eso del telegramo Zimmerman etcétera pero en la realidad la sola potencia que podía afectar la revolución fue Estados Unidos pero incluso sus intervenciones a mi modo de ver no fueron tan efectivos o tan consecuentes trataron de intervenir de presionar a varias facciones en principio se estaba más en favor de días después hubo con Woodrow Wilson cierto apoyo norteamericano para los constitucionalistas contra Huerta pero otra vez yo creo que toda la lucha decisiva estaba en México cuando Woodrow Wilson por ejemplo ordenó la invasión de Veracruz realmente el régimen huertista ya estaba perdiendo es decir no fue eso que causó el derrocamiento de Huerta y otra vez la segunda gran intervención norteamericana fue la expedición punitiva cuando la tropa norteamericana entró al norte de México para buscar y conseguir la Pancho Villa también fue un fracaso no tuvo éxito y en parte yo creo que los norteamericanos no querían intervenir debido a otras presiones como la primera guerra mundial que fue para ellos muy importante además otra vez contra cierta corriente de interpretación yo no veo la revolución mexicana como altamente un movimiento altamente xenofóbico y de controles extranjeros si hubo nacionalismo hubo obviamente un deseo un afán para reequilibrar la relación entre los inversionistas norteamericanos por eso vemos en particular con la industria petrolera un esfuerzo con Cáez más que nada después con Cárdenas para poner más impuestos y para poner más control del Estado y a fin de cuentas obviamente con la expropiación que tiene que ver mucho con la intransagencia de las propias compañías y ellos se habían comportado de otra manera más suave y más diplomática quizás no hubiera llegado a una expropiación sin embargo si uno compara la revolución mexicana en este sentido con otras revoluciones como la China por ejemplo en donde hubo matanzas de extranjeros hubo una xenofobia muy fuerte de los chinos contra los extranjeros quizás por razones incomprensibles sin embargo para mí la revolución mexicana fue nacionalista pero no fue xenofóbico por tanto por ejemplo la matanza de digamos gringos de norteamericanos en la revolución fue muy muy pocos muy pocos víctimas norteamericanas por tanto no hubo tanto incentivo para intervenir y por eso comparado con ciertos otros historiadores yo no veo la intervención la influencia extranjera como tan importante salvo en un respecto es decir después de la revolución armada en los años 20 por ejemplo yo creo que en ese periodo de reconstrucción cuando obligón y caes quería fortalecer el estado reconstruir la economía en ese entonces ellos querían mejorar relaciones con los Estados Unidos tuvieron buenas relaciones con el nuevo embajador Dwight Morrow que vino en 1927 querían un arreglo de la deuda querían seguir con cierta inversión extranjera entonces yo creo que en los años 20 Estados Unidos y México forjaron una nueva relación diferente no fue igual como en el epofriato y los Estados Unidos podrían tener cierta influencia pero más por el peso económico financiero que por la intervención directa militar que a mi modo no fue un éxito por parte de ellos ¿Cuál es la identidad del México actual desde una perspectiva extranjera? Confieso yo no sé qué es la identidad inglesa o británica o escocesa porque la identidad es un concepto muy vago muy abstracto yo creo que probablemente la gran mayoría de los países tienen múltiples identidades es decir se puede interpretar el ser mexicano de varias maneras la mexicanidad también que yo sepa no hay una sola forma de mexicanidad y eso tiene que ver con esto de las regiones también se puede ser juchiteco ismenio oaxaqueño y mexicano también si uno cambia un poco la pregunta que es de qué se habla de México en el extranjero hay que confesar que actualmente en Europa por ejemplo las noticias son muy negativas porque tiene que ver con la violencia yo a veces en charlas etcétera trato de suavizar un poco no para negar obviamente hay violencia hay grandes problemas en cuanto a la seguridad pero hay que enfatizar y de hecho yo publiqué un pequeño artículo en un periódico británico porque alguien había escrito algo totalmente exagerado como México es como peor que Colombia es como ir a México es casi una forma de suicidar diciendo que depende mucho de donde y Yucatán no es ciudad Juárez y hay que tomar en cuenta cierto balance obviamente si hay lugares muy peligrosos de la misma manera que hay lugares peligrosos en Inglaterra o en Estados Unidos por ejemplo pero es un hecho que actualmente las noticias que llegan a veces porque son noticias muy como exageradas muy fuertes muy llamativas que tienen que ver con la violencia por otro lado hay que decir una cosa un poco más positiva que especialmente entre la gente joven mis estudiantes y no me refiero solamente a los que están estudiando América Latina o México que es un grupo reducido que tiene interés por definición pero más generalmente hay un interés en digamos la cultura mexicana que tiene que ver con el baile el cine las películas la música la gastronomía la comida en este sentido la cultura mexicana si tiene más perfil que hace 20 años y un perfil bastante positivo entonces yo veo en cuanto a la identidad afuera hay cierto balance desequilibrio entre por un lado ciertas imágenes positivas de cultura etcétera por otro lado las noticias digamos más políticas cotidianas que son negativas bien cree que estos regionalismos estatales que están retomando fuerzas sean negativos o positivos para que México logre un proyecto común que nos una como nación yo no veo el regionalismo como algo necesariamente negativo en cuanto a digamos proyectos nacionales porque hay muchos países donde hay un fuerte regionalismo pero como no es otra vez un juego suma zero que quiere decir que lo que gana uno pierde el otro no es así yo vivía seis años en Texas y en Texas hay un chauvinismo o nacionalismo texano fuerte pero al lado muchas veces hay un nacionalismo o chauvinismo norteamericano gringo también entonces se puede las dos pueden compaginarse sin necesariamente chocar si hay casos obviamente de chocar tomamos el ejemplo de Yucatán por ejemplo en el siglo XIX hubo un movimiento de secesión de alejarse de la nación mexicana para establecer un estado separado yucateco quizás bajo la protección de la reina victoria de Gran Britannia o algo así otra vez en la revolución en Oaxaca hubo un periodo de los soberanistas que querían apartar el estado de Oaxaca de la federación por razones políticas y bastante oportunistas entonces si se puede tener estos conflictos y a veces pueden llegar hasta una quiebra como en la guerra civil de América del Norte en 1860 pero yo no veo el regionalismo el localismo en México como una amenaza a la nación de hecho yo creo que comparado con varias otras naciones incluso en América Latina no podría pensar en Bolivia o Perú yo creo que la nación mexicana es bastante bien establecida bien forjada ¿te acuerdas del libro de Manuel Gamio que publicó en 1916 que se llama Forjando Patria fue una llamada para forjar una patria más fuerte quizás tiene razón en plena revolución hubo mucho temor de un colapso no solamente del estado sino también de la nación pero yo creo que debido a varias corrientes y tendencias históricas México ha tenido una nación bastante forjada es decir con ciertas ideas compartidas con una cultura bastante fuerte que yo sepa los fronterizos ya sea en Nueva León o Sonora no quieren pertenecer a Estados Unidos a veces hablan del nuevo Mexamérica que es de franca fronteriza en donde la gente no pertenece ni a Estados Unidos ni a México eso me parece un poco exagerado incluso en el sur los zapatistas por ejemplo si lo compara es interesante una comparación entre los zapatistas en Chiapas con Sendero Luminoso en su momento en Perú Sendero quería destruir el estado nación peruano estaba en contra de todas las partes de la nación que yo veo no soy experto pero creo que los zapatistas en Chiapas tenían un proyecto nacional dentro de los parámetros de la nación mexicana y con obviamente esta referencia a la revolución a Zapata que es una figura nacional entonces yo creo que en México hay una nación bastante forjada en posición yo no veo el regionalismo como el gran peligro hay otros peligros mucho más fuertes incluso yo creo que generalmente el regionalismo y el nacionalismo puede relacionarse sin llegar a conflictos muy serios bien ¿qué rol le asigna a la institucionalización de la revolución para su permanencia? Claro fue muy importante porque hay casos comparativos en donde hay una revolución en el sentido de una lucha armada hizo su breve triunfo después una falta de institucionalización un ejemplo sería la revolución boliviana de los 50 hubo una revolución en cierto sentido la revolución mexicana fue un modelo para ellos para el MNR pero no podía institucionalizar y después de 12 años fueron derogados por los militares o uno podría también pensar en un caso aún más llamativo que es Guatemala también en los 50 donde hubo un periodo de reforma nacionalista reforma agraria con ciertos otras veces comparaciones con México pero otra vez vino un golpe militar en 54 con cierta ayuda de las CIA de los Estados Unidos entonces yo creo que fue muy importante que después de la revolución armada con todo el conflicto toda la gran pérdida de vida de propiedades etcétera que las elites mexicanas yo quisiera enfatizar yo creo que la revolución fue un un semillero de grandes líderes es decir hablando de la historia de bronce si hay cierta agiografía exageración pero yo veo a los tres grandes estadistas revolucionarios especialmente Obregón Cáez y Cárdenas como líderes de gran renombre que tenía bastante capacidad porque fueron formados en el ejército pero un ejército muy politizado y para llegar a su punto para llegar a ser presidentes tenía que mostrar muchas actitudes capacidades inteligencia inteligencia a veces bastante maquiavélica incluso con Cárdenas que tiene esta imagen un poco de santo pero como dijo alguien fue quizás fue Gonzalo pero fue Zorro disfrazado de Sayal franciscano entonces todos fueron gente muy inteligente no fueron las universidades no tenían licenciaturas no estoy diciendo nada en contra de la universidad ni licenciaturas pero fueron self-made men hombres que habían crecido formado en la revolución y ellos fueron los grandes arquitectos precisamente de la institucionalización por medio del estado varias agencias del estado el banco de méxico con calles comisiones de riego de caminos banco ejidal obviamente esas instituciones no fueron perfectas y a veces la corrupción y otros problemas se introdujeron sin embargo yo veo la institucionalización de la revolución en los años 20 y 30 como muy importante porque sin la institucionalización no se puede llevar a cabo un programa de reforma de reforma agraria laboral económica etc y haciendo una comparación con estos líderes con los que vinieron después obviamente los políticos son productos de su contexto pero me cuesta trabajo considerar a todo presidente post 40 del mismo rango no del obviamente había presidentes más importantes yo creo alemán fue muy importante yo creo que Salinas de su manera también fue muy importante quería cambiar las cosas introducir nuevos senderos políticos pero yo creo que ningún presidente post 40 realmente tuvo la estatura y la importancia de estos de la revolución y en parte es porque las revoluciones si tienen éxito producen personas así que no 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 Gracias por ver el video.